Orejas está confundido, pues hace unos días su dueño lo llamaba Machu Picchu. Y es que lo rebautizaron con un hombre más comercial, pues es uno de los posibles candidatos a ser el próximo inquilino de la Casa Blanca. Es que en realidad este es nuestro perro de bandera, es patrimonio de la nación. Como el pisco. Como el pisco, como la chirimoya, como la papa, ¿no? A eso es lo que yo apunto, o sea, decir, pucha, yo tengo un perro sin pelo del Perú y estoy orgulloso de tenerlo. El perro peruano puede ser de color rosado, marrón o negro pizarra. Solo tiene unos mechones de pelo en la frente, en las extremidades y en la punta de la cola. Son sensibles al sol y reaccionan de manera alérgica. Actualmente solo hay 450 ejemplares, por lo que algunos veterinarios han propuesto declararlo especie en peligro de extinción. También han ido desapareciendo por unas costumbres folclóricas que tenemos en ciertos lugares del país. Hay señores que se dedican a la brujería y le dicen a la gente que llevar un pedazo de cola del perro trae suerte. Entonces los pobres perros sufren la amputación de la cola. Otro, las cataplasmas de los cachorros, de perros sin pelo, curan el asma. Entonces mate usted a los cachorros y póngalos como cataplasma. La sangre del perro sin pelo cura ciertas enfermedades. Igual hay que matar al perro y así sucesivamente. Por eso han ido desapareciendo. Los mitos alrededor del perro peruano vienen de generación en generación. Se han encontrado restos en las tumbas incas con la misma fisonomía que tienen ahora. En los huacos y telas mochicas también se representó, pues era considerado como un semidiós según los arqueólogos. Fue considerado como un animal sagrado. Sus características hacían de que sean curativas y aparte de eso diferentes a todos. Entonces eso llamaba la atención a los antiguos peruanos. En la época de la colonia sí fue tratado de destruir el animal. Lo trataron de eliminar porque lo unían al diablo. Entonces era de mala suerte y también unido a la maldad. Nuevamente se le está dando importancia al perro típico peruano. Y en esta ocasión, uno de ellos, Machu Picchu, peleará el puesto para nuevo engreído de la Casa Blanca con otros dos canes, un cholo escuincle mexicano y un golden retriever rescatista. La respuesta se dará en enero. Mientras tanto, Machu Picchu acaba de apadrinar una campaña nacional de vacunación contra la rabia. Verónica Insausti, Telesur, Perú.